Estamos con público, entonces, ¿qué interesa? Que no se nos cuele mucho el público. Hay dos cámaras en este lateral. El verdadero reality está detrás. Un cactus. Mira, pues entre 9 y el 10. El regidor es el ayudante de realización en plató. ¡Silencio grabando! ¡Cardos al loro! ¡Aplausos! ¡Aplausos!